Hey, muy buenas a todos Soy Naroidu y hoy estoy Caught into the engine A ver que tal, me se sale todo Y no, ahora, ahora ¡Va bien! Así que, recuerda Naroid, la clave de este juego Es rodar, rodar, rodar A su aliv, venga, Naro También me importa apuntar bien Bajo de cobertura Y dar los tiros justos Para no alargar la cosa ¡Oh, venga ya! ¡Quídate! ¡Dispara y reza! ¡Dispara y reza! No estoy apuntado, solo estoy esperando Que no me den las balas ¡S Hazbo! ¡Ah! ¡Gracias! confí, confí, confí bien, bien, bien oh venga ayayayayay ayayayayay con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿y por qué? y apenas me he dado dinero uuuh, una llave, esto ya es algo con calma balas de goma realmente si te das una bala de goma te puedes morir o al menos perder alguna parte del cuerpo que ya ha pasado aquí lo hacen como método de contención pero realmente es mejor que no toparse con alguien que utilice balas de goma que no sean de metal no significa que no duelas vale dos vale con calma escopeta recortada esto lo utiliza creo que la convicta bueno mientras sea una escopeta no me voy a quejar también vale esto a ver que tenemos por aquí ay, 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 ay querías sacar la pesa uh, tienda merece penetrarlo tenemos una escopeta normal y un pequeño bombardero ese es tan absurdo que tiene que molar sep, mola pero hay que cargarlo y no me gusta pero es potente me gusta me gusta uh, una pasiva espíritu vengativo ídolo bala ¿qué hace esto? influye daños enemigos cuando el portador resulte herido un daño de venganza no está del todo mal aunque he probado objetos mejores hay un chile picante que hace daño a los enemigos que están a tu alrededor y si te escutas bien haces bastante daño constante oh la herramienta Garling vaya, esto es potente esto de cargar cuesta un puñado venga, recarga rápido cobro ay, 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 ay la suele rueda la suele rueda que me lo cargo que me lo cargo que no me mate no me mata no me vas a matar por tu war no me vas a matar no, 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 no mor por qué estaba tan mierda pero claro porque soy un mierda claro quiere llorar un poquito